¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque parezca increíble otro caso de abuso sexual por parte de un profesor, esta vez ocurrió en la escuela Telfer de Pacoima. Justicia, que nunca salga de la cárcel. Sonia habla de Paul William Chappell de 50 años, maestro de la escuela Telfer, que abusó de su hija y quiere todo el peso de la ley y justicia. Mi hija está bien afectada. Cinco veces se ha hecho pipí, tres veces en la calle, dos veces dormida. Dormida empieza a hablar solita y es una cosa muy horrible para todos nosotros. El maestro es acusado de abuso sexual a tres niñas y un niño. Se teme puede haber más víctimas. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2010 y abril de 2011. Tiene una fianza de 2.2 millones de dólares y el próximo 21 de febrero tendrá que presentarse en corte. Estamos luchando para que él no salga y no se le puede decir que sea un maestro, porque es una persona que no tiene un cerebro. La confusión y el enojo de padres de familia se hizo presente. Varios medios de comunicación pedimos hablar con el director de la escuela y no hubo respuesta. ¿Hay alguna respuesta para la comunidad latina en torno a este caso? El enojo y la indignación de estos padres de familia es a los directores de esta escuela y al Distrito Unificado de Los Ángeles, porque nunca se les informó de este caso, sino lo contrario, quisieron ocultarlo. Desde Pacoima, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!